Mañana, en Mesa para Tres. Perdón, señorita. ¿El señor que salió está con Luis? Sí, el señor Flores, es el asistente personal de don Luis. Ya, gracias. Estaban viviendo como si fuera una familia feliz aquí. Entonces, yo me podría ir en un maldito establo en la finca de Agamarra. Le juro que van a pagar por esto. Le juro que ellos van a pagar por lo que nos hicieron. Se lo juro.